¿Cuáles son los 5 sobre los cuales estamos trabajando? Estamos trabajando hace dos años en una agenda estratégica que elaboramos desde el 2008. El primero es la violencia contra los periodistas y la impunidad que sigue a sus procesos de violencia. No solamente en Colombia, sino en países como México, como Honduras. Hay estadísticas muy complicadas de violencia y es importante que los Estados reaccionen y adopten las medidas de Procuración de Justicia, protección de periodistas y prevención necesarias para evitar estos hechos. El segundo gran problema es el uso del derecho penal para limitar el vigor del debate sobre asuntos públicos o incluso para criminalizar la protesta social o a la disidencia. Nosotros hemos dicho desde hace mucho tiempo en la declaración de su origen, por ejemplo, que las normas de desacato o de dipendio de los gobiernos de Estado o las normas sobre injuria y calumnia cuando se aplican aquí en el hecho de denuncias o opiniones sobre asuntos de interés público son desproporcionadas. Hay que revisar todo ese régimen jurídico. Felizmente la Corte de la Constitución colombiana está revisando el tema. El tercer gran problema es el problema de la censura indirecta. Es decir, el uso de todos los atributos y los medios y los recursos estatales para premiar a los medios amigos y criticarlos, perdón, y sancionar a los medios críticos. El uso de la pauta oficial, la sanación de frecuencias. En muchos lugares de la región eso no está adecuadamente regulado y esto sirve para lo que hemos denominado estos procesos de censura indirecta. El cuarto lugar es el derecho a acceso a la información. Tiene unos avances importantísimos en la región, pero que todavía falta no solo que la mitad de los Estados adopten regímenes de acceso a la información que se adecúen a los estándares internacionales, sino que se imprimen adecuadamente esas leyes. Y finalmente hay un gran problema del vacío de pluralismo y diversidad en el gran mercado de las ciudades. Es muy importante que existan en algunos países leyes que logren desconcentraciones, en todos los países, en todo el algodón donde hay una enorme concentración en la propiedad de las leyes de comunicación, leyes anticonapólicas que se aplican en cualquier sector, se deberían aplicar también en el sector de las comunicaciones. Y también leyes especiales de inclusión que apoyen a las radios comunitarias, a los canales comunitarios para que los sectores marginales de la población puedan tener de manera permanente y constante acceso a ese debate público que se realiza a través de los medios de comunicación. Esos son los cinco grandes temas que estamos trabajando a través de casos, informes, asesoría a los estados, capacitación de la sociedad civil y que conforman lo que mencioné al principio, lo que hemos denominado la agenda hemisférica para la libertad de las ciudades.